El proyecto del Tren Maya que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es ambicioso y controversial, por lo que a continuación te decimos cuáles son los beneficios que promete. El Tren Maya implica desarrollo económico y mayores empleos para los habitantes de Tiapas. Involucra la implementación de un paradigma de turismo novedoso que busca preservar los ecosistemas, los atractivos culturales, naturales y turísticos. Busca un reconocimiento y respeto de los pueblos originarios del sureste del país, así como de la ecología de la región. El Tren Maya liberará el potencial del sureste, no solo la zona arqueológica turística de Palenque, Tiapas, también los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Un gran beneficio es que no solo trasladará personas de un punto a otro, sino que creará una interconexión entre las principales ciudades y zonas turísticas por donde pasará, es decir, los visitantes podrán distribuirse por los distintos estados, generando una mayor derrama económica. La creación de corredores ecológicos logrará contener la presión de crecimiento poblacional y la actividad humana. Evitará una explotación irracional de los recursos naturales locales tanto por el tren como por los fenómenos socioeconómicos derivados del proyecto. Busca la preservación de los tesoros naturales de estados ecológicamente abundantes como Tiapas, quiere detonar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como proteger el medio ambiente, eliminar la tala ilegal y el tráfico de especies. Este prometedor proyecto resalta la gastronomía, sitios históricos, arquitectura, así como las diversas actividades que los turistas podrán disfrutar en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tiapas y Tabasco. Con información de Noticieros Televisa y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.